¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo dos de este lado ¡Ellas tienen que pushar, eh! Tenemos dos puntos, ellas tienen que pushar ¡A la verdad ya tengo dos! ¡No te he visto, no te he visto! ¡Va a caer, bueno! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Ven, esa marca! ¡Buena, buena, buena! Creo que podemos ir por ella, ¿Ven? ¡Va otra, va otra! ¡Va a caer, va a caer en este punto, eh! ¡Ven, ven, ven! ¿Ya se murió? ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a rodear a las de Jose! ¡Vamos a rodear a las de Jose! ¡Aquí te pagodas conmigo! ¡Aquí te pagodas conmigo! ¡Ya cayó una! Se cayeron las dos, ¡yo se! ¡Mátalas! ¡Vamos a su home! ¡Voy a ir a una, pa! ¡Ya! ¡Tienes razón, güey! ¡Bájala, verga! ¡Buenísima! 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 ¡Paola! ¡Qué pedo! ¡Buenísima! ¡Fui la única estúpida que se murió! ¡Bueno, dejámoslo en que fuese la única que se murió! ¡Achete! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se tocó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Hola, baby! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale está diciendo algo el daño de seguro! ¡No, no, no, no! ¡Que le va a... a domar el chile de seguro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Azquierda, lee, güey! ¡Ya, por favor! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Está para atrás! ¡Sí, quédate, córrete con ella, Ale! ¡Está para atrás! ¡Sí, quédate, Pau! ¡Sigue estando en puerta! ¡Al Pau! ¡Para, para! Ok, 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 ok! Espérate... ¡No, porque... no, no! ¡Están hacia atrás! ¿No queda piedad hasta el paso de eso? ¡Ya, ya! ¡Mate la mía! ¡Para, para! ¡Dale! ¿La mía mi va a posar? No es de yo Ya la maté a la mía ¿De qué lado está todo limpio? Cuatro muertas, cuatro muertas No, estoy con la rata ¡Atrás de ti, vieja! ¡Mírala! Esa puta sierra Hola, Harley Hola, Jesús ¿Qué vas? Hola, Arti, ¿cómo estás? Ya sé, güey Hola, hola, hola ¿También? No, bebé, Mike No podemos bailarles No queremos Tal vez en el 3, sí Pero aquí ya cambiamos Yo no bailo ¿Bailas? ¿Bailas? ¿Para el fuego, bebecita? ¿Por qué, por favor, me va a caer? ¿Foxirin es la que tenemos en la oreja? Va a caer, va a caer Ok, me voy a pasar Espera, bebé, me queda atrás Tengo una arriba Pásense, pásense, pásense ¿Quién tiene esa risa? La de aquí, debía ser Está quemándose ¿Sí? ¿Sí? ¿Me caí, Ale? ¿Me caí? Sí, tengo dos arriba ¿Demore? Paola tiene dos, Paola tiene dos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La verdad ¿Qué va a hacer más? Vamos a matarnos rápido ¿Dónde está? ¿Está roto? ¿Dónde está? Ya, me trataron de enterar un Llego para atrás Llego para atrás Buena, 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 buena Vamos a hacer Vaya, vaya Pau, te seguimos pulsando Voy a llegar para arriba Voy a llegar para arriba Dile, dile, dile Dime Se están regresando Se regresó Sí, sí, sí Maté a la de arriba Maté a la de arriba No Ya, 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 regresen, regresen Ya salieron No, ya son tres Ya salieron Hay que forzar Espera, espera Si no, no se muere Pues ya van Espera Si sacamos kill Sí, pero nada Es con pura lanza Es con pura lanza Van tres de aquí Sí, güey, ya viene ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! ¿Está de atrás? ¿Nuestro? Yo aquí cuido Yo aquí cuido Pau Yo aquí cuido No, 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 no Va, fuera, va, fuera Regresa, me regresa Me voy a bajar Regresen, regresen Vamos a hacer presión Vamos a hacer presión Vamos a hacer presión Sí, a huevo Ay, güey, no lo vi Déjame, me abro por ahí Habían tres, creo, güey Nada, dale, cruz Creo que había tres Va caer, va caer, va caer Una está aquí, escondida Una está aquí, escondida Pero ya ese no regresó otra, ¿eh? Sí Pau, te está pujando esta Voy a caer, güey Voy a coger los dos Ponle la manita Ya me voy La marca, la marca, la marca Chiqui, chiqui, chiqui Vete, vete, vete Ah, güey, es que me voy a seguir Espérame, espérame, espérame Ah, hay dos instrucciones La marca, que me dieron por la espalda, güey Este está... Acabó contigo, ellos Una del lado derecho Otra, creo que a la izquierda, güey Vídele, vídele Tú pero estás No, ya la choqueé, güey Ya voy, bebé Hay una aquí en medio Ya voy, bebé Va a caer, va a caer Cayó, cayó, cayó Estoy rafísima Son tres arriba Son tres arriba Cayó una Cayó una, bebé Cayó una, buena, buena Mataron a bebé arriba con fuego Mataron a bebé arriba con fuego Hay una arriba Ganamos solo un punto Yo creo que te debes saber, vieja Yo creo que te debes saber Bueno, si me esperas Yo voy a salir, güey Qué madre Yo no Qué buena, yo Bueno, pero confío en este tiempo Yo siempre confío en ti ¿Qué onda, Monroe? Qué milagrosa Estamos saliendo, güey Qué pedo No iban a ir a ver Ay, güey Si nos mamamos Yo soy impresionada Es tu alegría Me la di, güey ¿Qué? No, 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 no Ah, no No, no No, no Me la ni se rifó ahí arriba, eh No, es que me la quemaron No, es que me la quemaron Ay, se acaba Escuchaste mi dinero, bebé No hay de nada Ya sé No hay de nada No hay de nada Al respecto Su fuego es najón, ¿verdad? Pero no se lo arroca Va a puchar, va a puchar, va a puchar Va a puchar, va a puchar Ya no puse Que puse Tiene fuego, no veo nada 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 Tengo 12 Tiene fuego, se me atreve el arco Ay, me tiro Ay, no Todo solo El 91% es la de La de pantalla Te mataron arriba Va a tratar de ir a Sí, ahora sí Sí, sí, sí La sacamos, viole No se presionen Ustedes abajo Va a caer Ya Ya, se murió Va a caer, va a caer Captura, apaga si quieres Ve abajo Me abro contigo Ay, güey Escuché a alguien Yo tengo ¿Tiene alguien en su puerta? Voy a pasar ¿Verdad? A ver si me sale A ver si me sale A ver si me sale Vas, vas, vas A ver, ¿qué estás haciendo? No, no 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 No, señora Ya tengo una arriba Voy a tener dos arriba Voy a tener dos arriba No, yo sé No, yo sé No, no Ya sé, cuando Cuando las pates así Agárralos como si fuera cuerpo Con el X Y las agarras No, mames, güey Voy a tener dos arriba Qué troll ¿Por qué? Voy contigo Vente, vente, vente Va a caer, va a caer Va a caer, va a caer Va a caer Va a caer Sale, dale, dale Va a caer La otra, la otra, la otra La otra, la otra Vamos, vamos, vamos Vamos Nada más ves una de ese lado Ay, güey, chido Su madre Lo voy a romper Aquí la tengo, aquí la tengo Aquí la tengo Movimiento Tienes otra, tienes otra La matamos y nos vamos para ver Buenas Ya la maté Buenas Ok, ya Por eso digo que aquí nos quedamos De ver Ya es por el juego, Roberto A ver si me sale Que me la regresa No, güey Ya no voy a hacer eso La voy a decir como dice a Pau, güey Abarrar la cuchilla es algo No, con el X Con el X La agarras de cuerpo Como si lo hubieras derivado De cuenta Ajá Te voy a poner vuelta aquí A ver Y el lunes nos toca jugar Contra la SWAT Donde está mi amiga Absence y Mini No, Valky Ay, Valky Ajá Tu amiga Valky Es cierto No No, no No, le digo A ella le encanta A ver, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Esa amiga Ya, verdad Pepina Tengo una Tengo una nada más Ah, ya la cargué, güey Ok, me voy a pasar Como si la otra Le voy a pushar a esta, güey Les va la mía, les va la mía Ah, voy a hacerla por atrás Acá está Acá Está el pinche de carruesa Me voy a ir a por atrás Ahora ¿Ya hay Jorce? Ah, pesquen a la que van a traer ¿Hay alguien que murió o algo? Tengo choque No Tengo su choque Bien Sí Pero se pasa corriendo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Ya se salió Una, güey No, yo Ya, ya cayó. Ya? ¡Sortellosa, sortellosa, 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 sortellosa! No, manche ese pelo. Por que se salen, que pedo. Ah, pues ya, como sea, wey. Lo creyos, son las cosas que se sabe. Tengo dos acá arriba, adiós. Tráquen, tráquen, las matamos a la nada. Me la ha regresado. A la verga, estoy rojísimo. Bueno, ya no. Está escondida. Otra vez. Oye, otra vez el perro. Que perro. La verga, güey. Vamos a la home. Aquí está. Pedido Pau. Parece. No sé. Voy a ganar. Buenas. No, Misery. Dos, ¿no? No, es mejor de tres. Falta el suyo. Pero le salió a media ronda, ¿no? Sí. Porque yo todavía cuando empezó esta, sí estaba en las cinco. Es que no sé si se acuerdan que yo juego a los 1v1s, pero... Nunca les posteaba. Normalmente los posteaba cuando me tiraban mierda o así. No, no era así. Sí. A mí una vez el todo me grabó un guambi. En su celular. ¡No pames! ¡No pames! Aquí hay otra. Bueno. Voy a avanzar así. Avancen, avancen. Vamos, Ale. Va para arriba. Va para arriba. Va para arriba. Yo rompo. Yo rompo. Yo rompo. Pero es que le van a... Viene, viene, viene. No, no pasa nada. Eso ya está atrás. Ya vi, nene. Ya, ya la mandé. Ya, ya la mandé. No mames, querida. Buena. Buena. ¿Verdad? ¿Está en el grupo ese? Sí, ¿verdad, May? Sí. Un grupo que teníamos en Facebook. Sí, acuerdan, ¿no? Que Changuita Panda grababa a sus bombis en el celular. Con su celular. Sí, igual. Y les ponía música de males en Google. No, si pones... Si buscas Changuita Panda en... Así en Google. Salen todos los días de que está loca. Y no sé qué tantas cosas. Y videos de ella invitándoles. Ajá. Sí, es que sí está muy intensa. Sí. Ponle, ponle Google. Ponle Changuita Panda. Y te va a decir de qué está vieja. Que no sé qué tantas cosas. Y videos en YouTube de... Ajá. Vídeos en YouTube de... 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 No mames. Güey, no. Tengo que ver esa. Transcendental. Güey, ¿cómo no lo supe antes? Se me pasa a nadie, la mierda. No se pasa a nadie. No te vente mi destino, eh. No, no, no está. Ni yo. Creo que le puedo dar la de aquí. Le puedo dar a la de aquí, mira. Esa, esa, esa. Ya la de aquí es por atrás. Cayó, cayó, cayó. Cayó, cayó. No, este es el momento. Está malísimo, güey. Bueno, bueno, bueno. Bueno, no, estoy aquí. Bueno, no. Bueno, no, estoy aquí. ¿O qué? Que no se murió. dice que lo bloqueo al eres tú con los fuegos dice por ponerle que ya te perra malnacida me van a traer fuego Me están empujando con... Bueno, me va a pasar... Rótate. Rótate con ella, bebé. Rótate con ella, rótate con ella. Estoy capturando, eh. Aquí la tengo, aquí tengo yo. Rótate con ella. Voy contigo. Ya sé. Está en túnel, está en túnel. Vamos a romperle, vamos a romperle. Aquí está, aquí está, aquí está la mar que va a caer. Esta se fue a ver, wey. Va a ver, va a ver, va a ver. Creo que sí llega. No, man. No, man. No, man. Es mi canal, wey. Yo estoy ahí, wey. En su canal. Yo estoy ahí, wey. En su canal. ¿Cuándo era? ¿Qué era? De qué? De ellas, su algo. Suango Con doble O Esa está Garnet La que un tiempo estuvo con nosotras Tania Sí Tania, ándale Sí, esa mera Shanguita Panda Dejen busco Quiero ver Igual, la misma Si no, perdonemos Ahora sí viene Igual, de nuevo Se va a pasar la mía Se va a pasar Voy a pasar la mía Cuidado, porque tengo fuego La otra está aquí escondida Está aquí, está ahí, está ahí Buena, buena, buena No, vamos a regresar Gracias A ver ¿A qué hora salió? Le veías a un lado 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 No, va a caer Violeta, violeta, violeta La maté Buena, yo soy buena Me voy a abrir para acá Esa una, nada más Buena Ay, sí, la cerruché Yo dije Ya no la cerrucho Pero te jala Ya vi que sí te jala El cerrucho Veas Y ya no la cerrucho No cedan ni un centímetro ¿Dónde? Ya Ya voy a acabar Mejora activa Cambio de puntos, eh Derrotas los fuegos Al cabo no hay nada El destello Ok, bueno, yo agarro el choque Yo lo agarro Van a tener fuegos aquí en Deja que se pasen Deja que se pasen Tienen fuego No, agarra donde fuegos, güey Creo que se está yendo para con ustedes ¿Es esta? No, este destello estuvo horrible, güey No mames Ay, Dios mío Ay, güey Me puso unas medias Captúrenla, eh, captúrenla, eh No mames Bueno, van dos ojos Esa no es nuestra forma Ahorita te ayudo a sacarla Le van a dar la vuelta, eh Sí, ya vi, ya vi Allá va Allá va Rafa, por favor, rafa Ay, va a caer Perdón, perdón Ay, no, se me vieron Ay, no, se me vieron Ay, sí, las maté, güey Voy atrás Hay dos en su jamón No, mi amigo No, no se va a rapear Va a subir otra Ahí, otra Tú Cuida con el fuego Pensé que sí lo iba a aventar bien Ay, yo estoy cuidándome No, no, no Yo cuido a mí Ay, no Mi Bueno, bueno, bueno Voy a rodear, voy a rodear, voy a rodear Voy a, voy a, yo no voy a salir Pues para que salgas en la foto, Jocelyn Ay Ay, no, lo gasta, lo pendejo Miren ahí Me rompen él, pero No, mames La tiré, güey Pero me mató Crees que no te había visto Venesa, marca, venesa, marca Va a su home de regreso No mames, wey, se van a entregar solas No, hubieras visto el fuego de yo De Alejandra No, no, wey Que bueno que no lo viste Pero ya no existe el canal de Shangita ¿Verdad? Si existe, ¿no? Pero quizás se cambió de nombre Se tiró un tweet la Shangita Y siento que lo dijo por mí, wey Porque ayer nos estábamos burlando De que Calix es primo de Shangita Panda Porque gana sus torneos Si lo vi, wey Gracias por ver el video Gracias.